Exactamente, se le está cerrando el arco al goleador Daniel Osvaldo, o ex goleador Daniel Osvaldo, porque no está pagando hasta ahora la cuota alimentaria a su hijo Gianluca, fruto de su matrimonio con Ana Wertlinger, debe más de un millón de pesos. Debe más de un millón de pesos y está, seguramente la semana que viene haya novedades judiciales, van a ejecutar o ejecutarían a Daniel Osvaldo, eso generaría un embargo, pero Daniel Osvaldo, ¿sabés qué tiene hoy? En la Argentina, cero. Se presentó como insolvente, pero tendría una fortuna oculta superior a los 40 millones de dólares y detrás de esa fortuna va a ir Arnold Wertlinger para hacerse cobrar lo que le debe. Enseguida vamos con esta historia, porque además Corita de Barbieri habló con Ana. Sí, hablé con Ana y estaba viviendo una situación muy particular, porque hoy para ella es un día clave, porque ella tiene que renovar su contrato de alquiler, si no, lamentablemente, quedaría en la calle. Y el tema que sabemos todos, renovar un contrato de alquiler, chicos, no es nada fácil. Primero porque ella no tiene un garante y tampoco están los planes de Daniel Osvaldo, salir de garante para la vivienda de su hijo, por lo tanto tuvo que recurrir a un seguro de caución, con lo que eso también sale, que es un dinero bastante importante. Así que por estas horas está viendo dónde va a vivir Ana. La deuda que tiene Osvaldo es importante, deposita dinero cuando él quiere, básicamente. Generalmente, generalmente desde el 1 al 10, bueno, acá puede ser el 20, el 15, el 12, el 25, no hay una... Y la cuota la deposita porque la impuso la justicia. La cuota es una cuota muy baja y no se está actualizando. Y luego te voy a dar detalles, Karina, de cómo vive su hijo y qué falencias tiene. Un chico de 17 años, ¿no? Un chico de 17 años que también, bueno, que necesitan un montón de cosas, que generan gastos, sí, Mati. Y mientras tanto es la actualidad de Osvaldo, ¿no? Un Osvaldo que está enamorado de Janina Maradona. Hace pocas semanas estuvieron paseando por las calles de Italia, disfrutando su luna de miel. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay rumores también que hablan de una supuesta situación de compromiso que va más allá de un noviazgo. Y esto en medio de esta situación judicial y situación que tiene que ver con su sex. Pero también el triángulo amoroso, el triángulo de las Bermudas. ¿Cuál? Sí, Jimena Barón, Janina, Daniel Osvaldo y una situación complicada porque todo terminó mal ahí. Bueno, esa foto la puso a propósito. Digo, cuando estuvieron enfrentadas las dos, digamos, Daniel Osvaldo publicó una foto con Maradona, con la chica Maradona, diciendo, claro, con Janina, diciendo, el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Claro, como pinchándola, claro, a suerte. O sea, el tema es qué tendrá para decir Janina todo esto, ¿no? Porque ella es madre, al haber otra madre, porque se sabe que tanto Jimena Barón como Elena Braquini, la ex italiana de Daniel Osvaldo, tenían un grupo de WhatsApp en común. Y de alguna manera era una terapia de grupo familiar, ¿no? Lo que vivían allí, porque cada una con sus reclamos. La que salía mejor parado, las que salían mejor paradas, son una Jimena Barón, porque lógicamente ella trabaja, Daniel Osvaldo entiendo que le ha comprado una propiedad a su hijo. Y por otro lado, Elena Braquini, bueno, una mujer de buena posición económica, sin embargo, reclamaba lo que le correspondía a sus dos hijas, que era alimento, si lo llevó a juicio. Pero la italiana no reclamó nada más. Al parecer Jimena Barón tampoco. Aparentemente, según versiones, Osvaldo habría pagado parte de la cuota con algunas propiedades que tendría en Italia. Y ese chat no existe más ya, ¿eh? O por lo menos hay una baja. Se bajaron. Ah, mirá vos. Porque de alguna manera no participaban, o cuando una arregló cierta situación, dejó de colaborar con las otras. Ah, mirá vos, Ventura, quería preguntarte a vos, que siempre, no sé, a veces pones como algunas caritas cuando se habla. Estoy como Cintia Fernández. Estás con, haces caritas. No sé, podés explicarnos las caritas que haces, porque a veces la audiencia se pierde. Y bueno, porque uno tiene que escuchar cosas que teóricamente están bien para la afuera, pero que no ocurren realmente. Estamos hablando de un gran, no solo un gran delantero de área que eludía muy bien, sino que elude también las asesaciones judiciales, elude a los fiscales, a los jueces. Estamos hablando de un tipo multimillonario que pasó por 15 clubes. ¿Multimillonario? Y multimillonario. Pasar por 15 clubes te llevás el 15% del contrato de un delantero que en determinado momento estaba en millones de dólares. En el fútbol por lo bajo, hoy me hacía la cuenta un manager de fútbol por los clubes en los que estuve y el monto de los contratos, 13 millones de dólares por lo bajo solo jugando al fútbol. Dejando a un lado posibles negocios que haya hecho. Y la nacionalización italiana para jugar en la selección italiana. Claro, jugó a la selección italiana. Pensamos que son millonarios y no han tomado bien la fortuna y la han malgastado o se la han aprovechado otra. No, porque la guita no la maneja él, se la maneja el socio, es el representante. Es un problema a veces. Y el representante lo ha sabido representar y muy bien y tiene una cadena de restaurantes en la Argentina y también en Italia. Ahora, qué lástima que no se acuerde de su hijo y que no le compre un departamento, ¿no? Porque ahora son horas decisivas para saber si tiene o no una vivienda San Luca. San Luca tiene 17 años. El año pasado iba a un colegio privado, lamentablemente como la madre no podía cumplir con la cuota, tuvo que pasarlo a un colegio del Estado, que está muy bien igualmente. Pero dejó una deuda importante en el colegio anterior porque no la pudo saldar. Vayan y pregúntenle a Claudia Bisafáñez qué opina de su... Y tampoco salió Dalí. Para, 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 ¿qué opina? ¿Qué opina? No lo quiere. ¿Qué opina? No lo quiere. Bueno, hicimos la nota. ¿No lo quiere? No hace declaraciones por qué, por respecto a su hija, pero lo quiere matar. Una declaración y... A ver, Tartu, te veo con ganas. No, no, la información que siempre circula, coincido con lo que dice Luis, nunca la dice públicamente Claudia porque es una persona... Una lady. Perfecto. Claro. Es una lady. Pero por lo bajo, lo liquida. ¿En serio? Nunca, perdón, nunca le gustó tampoco, ¿entendés? Desde el minuto uno. Pregúntenle, pregúntenle a un Maradona, ¿dónde fueron a parar los relojes de Diego Armando? Estaban en la caja de zapatos debajo de la cama, cuando él muere, ¿no? Vayan y pregúntenle a esos relojes quién los tiene. ¿Quién los tiene Daniel Osvaldo? ¿Quién los tiene Osvaldo? A ver. Pero chicos, estamos hablando, hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que me parece que... El chico no tiene una vivienda, es su hijo, no tiene un lugar para vivir. Ahora está viendo a ver si hoy a la noche va a tener un techo. ¿Te puedo graficar? Porque no tiene una persona que salga de garante. La madre no solamente trabaja, sino que también estudia. La madre tiene otra hija más que también la tiene que mantener. No tiene obra social, porque el padre no le dio obra social, no le paga la obra social. ¡Qué locura! Y porque además la madre le propuso a la abogada de Daniel Osvaldo, ¿sabés qué? No me des el dinero, que lo ponga en el plan él y que lo pague él, porque quizás se piensa que yo gasto el dinero. Entonces, ¿para qué piensa eso? ¿Nunca le dio absolutamente nada? No, no le dio nada. Una vez amagó a comprar un departamento, se me dio la parte de la dirección, nunca lo concretó. No amagó nunca. ¿Ni amagó? Eso nunca sucedió tampoco. Porque en ningún momento estuvo en los planes de Daniel Osvaldo comprarle una vivienda a este chico. Pero te veo con una seguridad contando esto, Cora. Porque hablé con Ana, y porque hablé con el abogado de Ana, y porque cuando escuchás lo que te dicen, no lo podés creer. Pero además es el hijo. ¿Cómo puede ser que no le damos a dónde duerma el hijo? Por eso es rarísimo. ¿Cuál es una cuota alimentaria que recibe? Durante cinco años recibió una cuota alimentaria de 50 mil pesos. Ahora recibe una de 100 mil y no está actualizada. Y no la recibe del 1 al 10 como para pagar el alquiler o lo que necesita para el chico. La recibe cuando a él se le ocurre depositar. ¿Y hay una deuda de cuánto, Cora? De más de un misón y medio de... ¿En el colegio? No, 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 no. De cuota alimentaria. De cuota alimentaria. Le hago un favor a Daniel Osvaldo. Hice acá una rápida cuenta mientras hablaban. Con cinco dólares por día... Sí. Le hablo en dólares a Daniel Osvaldo porque es la moneda que evidentemente maneja. Con cinco dólares por día le paga la vivienda a su hijo. Nada. Creo que debe ser el precio de una bebida cola en el interior. Claro, nada. O dos latitas de gaseosa. Desde que comenzó el año. Con eso alcanza para que él esté tranquilo, para que su hijo esté tranquilo, que es menor de edad, además hay que decirlo. 17 años. Y tengo un techo para vivir, porque la versión, y esto está presentado, es documentación que está en el expediente de este juicio, porque todavía están unidos, la sociedad conyugal, con Ana, sigue vigente. Lo que están tratando de hacer es, bueno, de disolverla para partir de ahí, ahí sí, encarar un camino penal, porque va a haber denuncias que me anticipan. Pero cómo, cómo, están casados con la única persona que se casó fue con Ana. Se divorciaron, pero no dividieron los bienes, lo que pasa es que Danilo Osvaldo en la Argentina es insolvente. Ahora, se ha presentado mucha documentación que la justicia está investigando para dar con el verdadero patrimonio de Danilo Osvaldo, que nadie le cree. Te propongo lo siguiente, Diego, ¿podremos hacer en el próximo bloque algo así como la ruta del dinero o...? Sí, claro. ¿Hacemos así? ¿Te lo vendo rápido? Dale, cortito. Propiedades secretas en Europa, autos de alta gama, Maserati, Ferrari, Porsche, eso es la puntita, la punta del iceberg. Y algún departamento que en algún momento tuvo en Puerto Madero, departamentos que estarían a nombre de las hijas de Elena Brachini. Hay un montón de información que seguro cubre esos cinco dólares diarios para que su hijo tenga un lugar para vivir seguro. Lo están matando, chicos Osvaldo. Y te voy a contar la noche que entró a la casa de Maradona fumando su poquito.